Música Ejercitados es una aplicación que busca reconocer los ejercicios del usuario de gimnasio de tal forma que nosotros podamos proveerle información acerca de si el ejercicio lo está realizando correctamente o no. La cámara básicamente reconoce los movimientos de la persona. Le manda los datos a nuestra aplicación que luego son procesados para entregarle información en tiempo real. Finalmente el producto que nosotros estamos vendiendo es poder ofrecer estas cámaras a los gimnasios tal cual como se ofrecen distintas máquinas a estos y poder incorporar estas cámaras en cualquier máquina de ejercicio que estos requieran con el fin de proveer a sus clientes mejor información sobre los ejercicios que están realizando ellos y la necesidad de tener un personal trainer en cada máquina verificando que las personas estén realizando los ejercicios correctamente. Las tecnologías que estamos usando principalmente vendrían siendo las cámaras de Kinect que estas nos permiten tener el esqueleto de la persona cuando está realizando los ejercicios. Con esto lo podemos comparar con nuestros algoritmos para detectar qué tan preciso está haciendo los ejercicios y para el desarrollo de la aplicación de celular estamos usando lo último en desarrollo móvil que vendría siendo React. Y luego todo esto lo estamos comparando a nuestros servidores para prever los resultados.